La motivación del capítulo 4 es que las leyes de Newton pueden ser muy difíciles de aplicar en la presencia de ligaduras. Por eso he empezado por repasar el método del multiplicador de Lagrange, para que recordaran o vieran las ligaduras en cálculo. Entonces se han inventado métodos más potentes para tratar sistemas de estos. O sea que los sistemas mecánicos complejos hay que reducirlos a un análisis matemático, por eso mecánica analítica, y las leyes de Newton se hacen muy farragosas, muy complicadas. Vamos a poner un primer ejemplo. Sea una partícula en una esfera. El radio va a ser A, y eso es una ligadura. Es decir, R menos A igual a 0. Ligadura igual que la que teníamos hace un rato, con el caminante dando un paseo por la montaña. Si la quiero escribir en coordenadas cartesianas, la raíz de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menos A es igual a 0. ¿Vale? Bueno, vocabulario. Se dice que esta ligadura es holonoma. También se puede decir finita o geométrica. Efectivamente es una restricción geométrica. Quizá eso sea lo más fácil de ver. La partícula está condenada a moverse sobre la esfera. Así que la parte de geométrica se entiende. ¿Por qué es una ligadura finita? Pues porque aquí no aparece la derivada de nada. Esto es una función para X, Y y Z, que son funciones del tiempo. Ahora estamos en mecánica, así que hablamos del movimiento de una partícula como función del tiempo. Estas son funciones del tiempo y en la ligadura no aparecen las derivadas. No hay diferenciales. Esto es finito. ¿Vale? Es un vocabulario. Bueno, pues estas son las holónomas, que son del tipo una función de las variables R1, R2, hasta Rn y T del sistema igual a cero. Estas son las partes del sistema. Como somos buenos atomistas, podemos coger cualquier sistema, por complicado que sea, reducirlo a trocitos de tamaño infinitesimal. Cada trocito es una pequeña masa en posición Ri, si la ligadura es una función de esas variables, igualada a cero, tenemos una ligadura holónoma. Bueno, pues esta es una ligadura holónoma. Bueno, además es esclerónoma. Estas son las que no dependen del tiempo explícitamente. Podría haber puesto la partícula sobre la superficie de un globo que se está hinchando, mediante un mecanismo externo, una bomba. Entonces la ligadura sería dependiente del tiempo, porque el radio estaría cambiando. Aquí le habría dado una dependencia en T. Como esa dependencia en T no está, es una condición solo sobre x, y, y, z, implícitamente ellas dependen de T, porque la partícula se puede estar moviendo sobre la esfera. Pero no hay una dependencia explícita en T. No tenemos esta dependencia explícita. ¿Vale? En ese caso tenemos una ligadura esclerónoma. Y finalmente es ideal porque la fuerza de ligadura no realiza trabajo. ¿Qué es la fuerza de ligadura aquí? Alguien tiene que mantener la partícula sobre la esfera. O sea que aquí hay una fuerza de reacción contra la superficie. Pero es perpendicular a cualquier movimiento que pueda tener la partícula. La partícula desliza sobre la esfera y la fuerza de ligadura es perpendicular. Piensa en un esquiador en una montaña. La normal al suelo es perpendicular al movimiento. Así que no realiza trabajo. Eso se llaman ligaduras ideales. Bueno, otro ejemplo. Tenía un disco de radio R que rueda verticalmente en el plano x, y. Ese es el eje y, este es el eje x, y. Ese es el eje x. Por aquí va a haber un disco que puede rodar pero no desliza y eso da una ligadura. Este va a ser el ángulo phi, el ángulo que gira. Va a tener una velocidad v y el punto de contacto va a ser x, y. Bueno, entonces, ¿qué coordenadas necesito para describir ese disco? Tenemos x, y, que son la posición de la base. El punto de rodadura. Phi, el ángulo girado. Y claro, la velocidad es r por phi punto. Y luego tenemos theta, que es el ángulo entre el eje de giro, que estaría aquí, y el eje o x. Lo he dibujado bien. Ese es el eje de giro. Y ese es el ángulo theta. El eje de giro proyectado sobre el plano, ¿se entiende? Es un ángulo en el plano. Bueno, entonces. Tengo las coordenadas. ¿Cuánto avanza el disco? Pues avanzará un diferencial de x, que será la velocidad por el seno de theta, y un diferencial de y, que será menos la velocidad por el coseno de theta. ¿De dónde me he sacado esto? Pues que, claro, x e y me llevan al punto. ¿Cuánto cambian x e y? Si giramos un poquito, en phi, como el eje de giro es perpendicular, rodamos, y aquí lo que vemos es el seno y menos el coseno, en vez del coseno y el seno. Estamos rando perpendicularmente al eje de giro. Y como hemos elegido el ángulo theta, como el que orienta el eje de giro, y nos avanzamos en perpendicular a él, pues aquí sale el seno y menos el coseno. ¿Cómo vamos? Bien. Vamos a introducir phi. Aquí phi está escondido en la velocidad. Entonces, diferencial de x menos r seno de theta diferencial de phi es igual a cero. Y diferencial de y más r coseno de theta diferencial de phi es igual a cero. Estas dos condiciones son la rodadura sin deslizamiento. Si hubiera deslizamiento, x e y podrían avanzar más, porque el disco estaría patinando. ¿Vale? El que sean exactamente esto, quiere decir que solo hay rodadura. ¿Vale? Bueno, esa ligadura es mucho más difícil que la de antes de la esfera. Es una ligadura diferencial. No es finita. Por oposición a la de antes, que era finita. ¿Es solonoma? Por tanto, no. No es solonoma. ¿Es escleronoma? Sí, porque no depende del tiempo explícitamente. Aquí suelen estar saliendo las variables, pero no sale el tiempo. ¿Y qué otra cosa teníamos? Es ideal. Es ideal. También, el disco rueda sin perder energía. No se realiza trabajo. ¿Vale? ¿Eso a qué se debe? Pues la fuerza de ligadura es paralela al borde, pero el punto de rodadura no se desplaza. Lo que hace el disco es girar alrededor del punto de borde instantáneamente. Entonces hay una fuerza de ligadura, pero no hay un desplazamiento de esa fuerza, con lo cual no realiza trabajo. Pues ya la tenemos clasificada. Me queda el tiempo justo de introducir un concepto más, que va a quedar un poquito en el aire hasta el próximo día, cuando lo usemos, que es el de desplazamiento virtual. Bueno, ¿esto qué es? Es un movimiento instantáneo. Que es compatible con las ligaduras del sistema. En el caso del disco, que tenemos en el lado izquierdo de la pizarra, se trata de un movimiento diferencial de phi, diferencial de theta. Es decir, que el disco ruede, es compatible con todas las ligaduras. Sin embargo, un diferencial de x con diferencial de phi igual a cero, eso es un deslizamiento. Eso no es compatible con la ligadura de que el disco ruede sin deslizar. Un diferencial de z distinto de cero, tampoco es compatible con la ligadura, porque el disco se sale del plano. Así que esto no son desplazamientos virtuales aceptables. ¿Se entiende? Si las ligaduras son holónomas, tenemos unas funciones f sub k de r1 hasta rn y t igual a cero. Y esas k toman los valores 1, 2 hasta s. O sea, que tenemos s ligaduras y son todas holónomas, son todas funciones igualadas a cero. Entonces, esto define de manera implícita varias de las r sub i en funciones de las otras. Hay menos grados de libertad. ¿Cuántos? Implícitamente, pues los 13 n grados de libertad. Hay n trocitos del sistema con tres coordenadas cada uno menos las s ligaduras. Así que, elijamos q1 hasta qn con n igual 3n menos s, en este caso, coordenadas generalizadas. Las coordenadas generalizadas no son x, y, y, z. Pueden ser cualquier otra cosa. En este caso del disco pueden ser los ángulos phi y teta. Pueden ser ángulos. ¿Vale? Ejemplo, phi y teta. Eso quiere decir que podemos escribir cada uno de los elementos del sistema r sub i como una función de esas coordenadas generalizadas. Y quizá del tiempo. O sea que, si elijo las coordenadas generalizadas, puedo reconstruir las r sub i. Eso vamos a decir que es como resolver la ligadura. En el caso de cálculo, si podemos encontrar estas coordenadas, hemos resuelto la ligadura. En términos de estas coordenadas, las ligaduras ya no están. Son n coordenadas libres. ¿Vale? Y, claro, el desplazamiento virtual de la partícula i lo puedo escribir aplico la regla de la cadena como la suma hasta n de la derivada de r sub i respecto a q sub j. delta de q sub j. Así que, esta delta de q sub j es el desplazamiento virtual de la coordenada q sub j. Pero, como hemos resuelto las ligaduras, estas son libres de variar. Podemos variar estas libremente y, a través de esas derivadas, nos dan como varían las r. O sea, que una manera de expresar los desplazamientos virtuales de las r, que son los compatibles con las ligaduras del sistema, es encontrar las coordenadas generalizadas y variar esas de cualquier manera. ¿Vale? Pues eso es un desplazamiento virtual. ¿Para qué se emplean? Resumiendo lo que habíamos visto de mecánica analítica, hasta ahora poquito. Habíamos hablado de las ligaduras en mecánica como primera motivación de este capítulo. Cuando avancemos, vamos a ver que es mucho más importante de un método solamente para resolver ligaduras, pero de momento nos servía de motivación. Si las ligaduras estaban resueltas, introduciamos las llamadas coordenadas generalizadas, que pueden ser longitudes, pueden ser ángulos, cantidades de sustancia que caen de un sitio, cantidad de una cuerda que corre por un agujero, lo que sea. Cualquier número que permita describir el sistema resolviendo las ligaduras. Bien, si no las podemos resolver, entonces tenemos que aplicar el método de Lagrange. ¿Vale? El método del multiplicador. El segundo concepto que habíamos visto era el de desplazamiento virtual. ¿Qué es un desplazamiento virtual? Un desplazamiento virtual es un desplazamiento que no ocurre de verdad. ¿Vale? Por eso la palabra virtual es algo que podría ocurrir potencialmente, ¿vale? Pero no lo llevamos a cabo, no hay una dinámica ni una aceleración ni nada, simplemente me imagino que podría desplazar el objeto un poquito. Bueno, pues ese desplazamiento virtual además tiene que ser consistente con tales ligaduras. Es decir, es un desplazamiento que no vio ninguna ligadura. Ejemplo, tengo aquí un objeto, entonces está ligado a la superficie del plano, con lo cual puedo imaginar que lo giro un poquito o puedo imaginar que lo desplazo un poquito. Eso es un desplazamiento virtual. ¿Vale? Lo que no puedo imaginar es que atraviese la mesa porque eso no es consistente con la ligadura. La ligadura es que está sobre este plano. Bueno, pues en términos de estos desplazamientos virtuales podríamos llevar a cabo un cambio de variable entre el desplazamiento virtual de los elementos del sistema, recordemos que cada sistema mecánico lo podemos subdividir en trocitos y a cada uno de ellos le aplicamos la segunda ley de Newton para una partícula, un objeto elemental, ¿vale? Pues esos son estos, el vector R de cada una de las partículas que componen el sistema. Entonces, el desplazamiento virtual de cada una de las partículas lo podemos escribir en términos de los desplazamientos virtuales de las coordenadas generalizadas. Esto es lo último que hemos hecho. Bien, vamos a poner un problema de equilibrio estático. Nos ponemos en equilibrio estático y tenemos una condición que es que la fuerza sobre cada partícula se anula. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre cada partícula es cero. Las fuerzas igual a cero es lo mismo que una condición de equilibrio. Y lo voy a escribir multiplicándolo. Esto es una identidad. Si Fi es cero, Fi por cualquier cosa también es cero. Entonces voy a multiplicarlo por ese desplazamiento virtual. ¿De acuerdo? Eso también es cero. Cojo todas las fuerzas que actúan sobre una partícula y las multiplico por el desplazamiento virtual de esa partícula en equilibrio. Eso tiene que ser cero porque he cogido esa ecuación y la he multiplicado por algo pero como ya era cero sigue siendo cero. No está sumado sobre ahí. Eso es la partícula iésima. ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? ¿Qué desplazamiento virtual podría llevarse a cabo? Bueno, ¿pero esto qué es? Tiene dimensiones de trabajo, de energía. Entonces ahora voy a sumarlas todas. Entonces, esta cantidad que tiene dimensiones de trabajo es la suma sobre todas las partículas del sistema de esa ecuación. Y en equilibrio es cero, claro. ¿Vale? Entonces, en equilibrio los desplazamientos virtuales los multiplico por las fuerzas y me dan un trabajo virtual. Porque no es un trabajo que el sistema realice. El sistema está en equilibrio, no se está moviendo. Es el trabajo que el sistema podría realizar si lo desplazara de acuerdo con las ligaduras. Y en equilibrio es cero. Eso responde a la pregunta que me estaba haciendo. ¿Para qué sirven los desplazamientos virtuales? Pues podemos convertir las leyes del equilibrio de fuerzas igual a cero en un problema de optimización. El trabajo virtual, la diferencial de W, es cero. ¿Vale? Porque es un problema de optimización. W es una función, su derivada es cero. Eso es la condición de mínimo de máximo, de punto estacionario. Voy a profundizar un poquito en esta. Entonces, voy a coger las fuerzas y las vamos a dividir en la aplicada, las fuerzas externas y las fuerzas de ligadura. Estas son las debidas a campos externos, la gravedad, una cuerda que tira, lo que sea. Y estas son las fuerzas debidas a las ligaduras. La resistencia normal de una mesa, que el objeto caiga, lo que sea. Fricciones, fuerzas normales. Bien. Entonces, habíamos hablado de ligaduras ideales. Si las ligaduras son ideales, no realizan trabajo. Entonces, estas de aquí no realizan trabajo. Lo escribo. Entonces, como no realizan trabajo, no contribuyen a este término. Así que, en realidad, delta de W, que es cero, es igual a la suma de los trabajos virtuales realizados por cada una de las partículas, que es igual a la suma de las fuerzas solamente las aplicadas, las externas, veces los desplazamientos virtuales. Vamos a pensar, como ejemplo, en un sólido. Un objeto rígido sólido. Entonces, este sólido está compuesto de partículas y tiene aquí una partícula I y aquí una partícula J, entre otras. ¿Vale? Bueno, entonces, si echo a girar el sólido, tenemos por aquí alguno, este mismo, si echo a girar el sólido, la partícula I que está aquí y la partícula J que están aquí están ligadas. Esto puede moverse, puede trasladarse, pero la distancia entre ellas es fija. Eso quiere decir que entre ellas tiene que haber una fuerza para mantenerlas en posición. Aunque yo lo sacuda, no se desplazan, siguen, la distancia no cambia. ¿Vale? Entonces hay una fuerza que la I ejerce sobre la J y una reacción que la J ejerce sobre la I. ¿Vale? Bueno, pues esas fuerzas son de ligadura y en el caso de un sólido la palabra ligadura se entiende muy bien. Están ligando los trozos del sólido. ¿Vale? Entonces, si ahora cogemos este sólido y realizamos un desplazamiento rígido del mismo, no lo partimos ni lo doblamos, realizamos un desplazamiento rígido, ¿cómo es el trabajo realizado? Pues, imaginemos que intento acelerar la partícula I. Pues ahí hay un trabajo, delta de W. Pero cualquier fuerza que afecte a la I a la J igualmente y no acelere el sólido por completo, sino que intente deformarlo, no puede. Evidentemente, es algo que vence a las resistencias, vence a las fuerzas de ligadura. Pero una fuerza pequeña no puede deformarlo y el trabajo se cancela porque el trabajo que la fuerza realiza sobre la partícula I el trabajo que realiza la fuerza interna debido a la partícula I se cancela por ese signo con el trabajo que realiza la fuerza debida la partícula J. Los dos trabajos realizados por estas fuerzas, no por las externas, se cancelan mutuamente. Entonces, si el sólido está en equilibrio, en esta condición no aparecen para nada las fuerzas de ligadura, aparecen las aplicadas. Vamos a poner la base de la colera. esta forma, que tenemos aquí, dos mazas del medio de luz, dos objetos de cambio y una ligadora que se transforma debido a lo que creamos en que se haga un objeto de la muñeca analizamos las cosas primero las ocultadas lo que más ideadas es superar que tenemos sobre cada masa M1G y M2G hay dos fuerzas aplicadas que son los de esos hacia abajo ¿que fuerzas el ligador hará? pues por aquí tenemos M2G y M2G en el suporte esa ligadora lo que hace es que este punto nos ataque hay una de las fuerzas que iría por abajo a la izquierda recogerlas hacia arriba y luego la tensión de la cuerda ¿que sería un desplazamiento virtual o que el sistema de la borea? sería tirar una de las manos un poquito hacia abajo y que el sistema se lleva a ese punto y eso es un desplazamiento virtual mover las cosas que ha trabajado a esto es un desplazamiento virtual porque es compatible con el de la bola y el de ese proceso fijo y el único desplazamiento virtual que tengo aquí es tirar una medida así y cambiar de la 1 y de la 2 entonces si no te cuesta la ligadura de la 1 y de la 2 un estiro incumplivo a la cuerda la cuerda se mantiene a un tipo constante entonces no grabes un desplazamiento de la cuerda un desplazamiento virtual un desplazamiento virtual que la fuerza ayuda a durar y como R2 va a tener un desplazamiento de la fuerza a la misma fuerza que nos ha sacado es la exterior la vida de la forma gravitatoria pues si eso estuviera en el vídeo porque el 1 fue el 1 que tiene 2 ¿como se sacaría esta ecuación? pues M o G se quiere igual a que el 2 0 entonces el desplazamiento virtual que tendría un 0 en otra realizaría que trabaja el 2 1 ¿Se entiende? Eso es lo que hay que hacerles. Vamos a poner en términos de las coordenadas generalizadas. Habéis usado coordenadas generalizadas ya durante años, lo que pasa que no lo sabía. Pero es para este ciudad de esta programación mecánica alguna coordenada adecuada o inteligente. Nos dábamos a subir. En el caso de las articulaciones a la izquierda, tenemos un trozo. En el caso de las articulaciones a la izquierda, es muy difícil. Algunas articulaciones, dos amigos en su posición, es una de las coordenadas generalizadas. En el principio. Se trata de poner una conversación de equilibrio. El trabajo virtual está en un punto estacionario. En términos de las coordenadas generalizadas, cambio de valentes. en términos de las coordenadas generalizadas. donde ponen delta y resubir vamos a cambiar esto por la divisora operaria respecto de nq y por delta q o de finchones. de la izquierda que queda ese espacio con el posucrador. Sumo las estructuras de 1 a n sumo las estructuras de 1 a n y sumo los que no son distintos porque el número de coordenadas generalizadas puede ser distinto o es el general del número de partículas en 16 o número de elementos. o sea que las letras son distintas sobre el cálculo de variación que sabemos es el último día eso es una función del tiempo y la variación de que se importa pues es el incremento de la función estamos en individuo entonces nos hemos quitado la definición del tiempo entonces está pegado pero después se nos va a dar que vamos a necesitar que te metan un tiempo y esto no es más aquella ecuación como la variada que es este pero ahora vamos a interrumpar lo que voy a hacer es coger esta esquina con la fuerza y la derivada avance porque lo que queda aquí es una suma es una suma sobre la variación de las posiciones que es parecida a esta que es una suma sobre la variación de las posiciones entonces entonces si ahora se suma sobre las posiciones a que era más fuerza las mismas de Newton esto de manera natural lo voy a hacer el trabajo virtual es la suma sobre las posiciones que van a ser las cosas centralizadas por las reglas de los posiciones que son todos los conceptos virtuales en coordenadas en la división y esta suma bastante muy vista la ecuación es igual que esta pero puede estar escrita en términos de los aspectos virtuales las condenadas en la división y en las posiciones estas escritas las condenadas en la división muy vista ¿verdad? las condenadas en la división que se ha dado el ejemplo que tengo es un brazo en una asistencia a un gésgo especial Eso está articulado aquí. Sobre este punto puede girar, pero no puede pasar el eje de las ides y puede pasar el eje de las ides. Y este otro está articulado. Entonces, con esa articulación, en ese extremo, se va a hacer una fuerza f. Esa es la fuerza local de este ángulo. Este ángulo va a ser por los internos entre paralelas. Tenemos que este de aquí también estén, porque este ángulo está articulado y es el mismo rastro. Si esta longitud es L y esta longitud es igual a P, el triángulo tiene los valores iguales a 6 órdenes, este otro ángulo y este ángulo. Entonces, aquí tenemos, U que es la familia potencial, que es la 3. El valor de la 6, que es el prestativo, que es la longitud de C y esta longitud de C. Entonces, como tenemos un montón de cosas, se genera sobre todo la libertad. La coordenada generalizada, la forma más común, el ángulo de la manera vertical, la podemos formar con la estructura de la resistencia. Esta resistencia que puede ir, pues, puede ir a una prensa, puede ir a cualquier cosa. Porque a veces se genera en el ángulo de la manera que no pasa un progreso. Aquí se genera lo que se genera en el ángulo de la manera vertical. Aquí, pues, el codo desciende una longitud diferencial del reno cuando... ...aquella va a ser un diferencial de X. Entonces, si diferencial de X es 2X por diferencial del seno de T, y esto a otra sentido... ...X está logrado el eje horizontal. T es el modo opuesto al eje horizontal. Entonces, esta longitud es el seno de T. Pero cuando te hago los disósceles, esta longitud también es el seno de T. Como en los brazos, lo sé. Entonces, si desplazo el ángulo un poquito, diferencial del seno de T, diferencial de X es el desplazo según esta ecuación. Pero al hacer eso, la expansión diferencial de X es el de ahí, el codo baja. Una cantidad, por lo que cambia esta altura, que es L por el coseno de T. Así que L por diferencial del coseno de T, que es menos L seno de T diferencial de T. Y esta otra actividad es L coseno de T. O sea, que tengo tres maneras de diferencial de T. Pero no, T hay que ser L como están ligadas. En el caso de T, hay que ser L, en realidad. Si la dio a T, hay que ser L. Si la dio a T, hay que ser L. Si la dio a T, hay que ser L. Si la dio a T, hay que ser L. O elegir uno de los tres, como lo han realizado. Vamos con las fuerzas. Entonces, estoy poniendo en amarillo las fuerzas aplicadas. Así que, aquí hay una fuerza aplicada, que es la fuerza externa. Y aquí, posiblemente, hay una presencia de la línea, que es la parte que sea del compresor. Que va a llamar Q de X. O que va a ser este punto. Voy a elegir este punto como D y este punto como D. Entonces, ahora, el color, las fuerzas externa. Una anja. Vamos a colocar en color anja desde la rueda. El peso no puede aparecer en otra zona. Así que, aquí tiene que haber la fuerza de la rueda, que lo mantenga a lo largo del peso. Y sobre esta refundación, puede haber tres fuerzas. Una, 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 una. Que vamos a llamar a X. Y una vertical, que vamos a llamar a Y. Así que, tenemos aquí una fuerza externa, una fuerza externa y tres fuerzas elijadoras. En total, cinco fuerzas. Así que, si quisiera realizar el sistema completo, como hemos hecho anteriormente. Analamos las condiciones de equilibrio. En el primer capítulo, lo hacíamos igualar todas las fuerzas hacia... Sumadas a la parameda. Entonces, deberían hacer... Poder... Y equilibrar... Poder... Inquilitar... El imperio de Erbriano... Y al preio de Erbriano... Con... F. Con el cartón de Srein. El modo, en sumar estos dos, es el parámetro. vamos a empezar con una vez que tenemos nuestros apuntos actuales esto es lo que podéis hacer ya lo que vamos a hacer es al pasar un momento en la pantalla decimos que el trabajo va a ser ser en equilibrio su plaza está en equilibrio esto tiene que ser ser entonces ejemplos de la idea que es el trabajo de la fuerza más de X con diferencia de X con diferencia de X con diferencia de X lo único es que los estos procesos mutuales no son independientes hemos visto aquí que ha puesto en relacionar entonces esto es el equivalente a las fuerzas y los delta B y ahora voy a pasar el equivalente a las CUS y las delta CUS las coronadas finalizadas este es el equivalente a la suma de F y ahora vamos a pasar a la estupeza entonces en términos en términos de la fuerza de la fuerza de la fuerza y tenemos que para el trabajo virtual es el señor de la fuerza y el señor de la fuerza y el señor de la fuerza y el señor de la fuerza que va a pasar esto el señor de la fuerza esto es el equivalente a la fuerza que no tiene por qué ser cero, lo que tiene que ser cero es esto. Así que la función de equilibrio es que la función de un tema sea el caso de X o de F. Si me decís lo que vale la resistencia de la prensa y lo que vale la fuerza de mi cara, pues sigo con ese ámbito de equilibrio. Es una manera contra cualquiera de lo que tenemos. Mediante, el hecho de que el trabajo virtual toma un valor de esta salida en el equilibrio. ¿Me entienden? Si quisierais obtener el secuestro aspecto del método de activo, pues tendrías que manipular las alfas. Como hemos hecho la misma parte del curso, los pares, los pares, los pares. Esto, pues si ahora siguiéramos un curso de generación mecánica, eso sería mucho. Pero como vamos a hacer, a continuar con un curso de dinámica física, a mí esto me sirve de escalón intermedio para sentar otra cosa realmente. O sea que voy a hacer la clase de hoy y la escaladora. si la suerte se aplicaba en las alfas. Si la suerte se aplicaba en las alfas. la configuración de equilibrio, lo que vamos a hacer es utilizar el potencial. ¿Vale? Bueno, la realidad del individuo puede ser un estable. Aparte, puede ocurrir que se maximice el potencial. Ese es el potencial que se utiliza en el potencial. En el potencial estacionario. Intuitivamente sabemos que hacemos el segundo principio de la termodinámica y sabemos que se va a ir al mínimo. en el potencial. Pero, pues, eso es asignatura. Lo que sabemos aquí, lo que sabemos aquí, es que la condición de equilibrio, es que el sistema va a optimizarla en esa potencia. ¿Vale? Y el potencia, alfas, lo que podemos escribir en las alfas, las alfas, las alfas, las alfas. En todo el partido, lo que se ha añadido en el año, que es usado en las posiciones de partículas, en realidad la coordenada relativa de las partículas es una coordenada centralizada. La coordenada centralizada. La coordenada centralizada. el siguiente ejemplo, lo voy a dedicar a un ejemplo sofisticado, para aplicar esto. Voy a hacer el sistema mecánico, un parque de variaciones, para aplicar lo que hicimos en la parte de clase, y le voy a aplicar que el potencial sea en el... Entonces, el ejemplo, como lo digo, lo que vamos a sacar es la forma de esta curva. ¿Esa curva cómo se llama? Perfecto. No la han calculado, pero la hemos calculado de variaciones anteriormente. Entonces, lo que tenemos es una cuerda, en la que los banderines, proporcionan una densidad uniforme. Eso aquí, porque no sé que hay 20 banderines, no es una aproximación exacta, pero es bastante breve. Lo que vamos a resolver es... ¿Qué curva? ¿En qué curva se dispone? Una cuerda en densidad uniforme, sobre la actual bandera. Ahora, lo que reconocemos, son los estables de la bandera. Es muy pequeñitos, sin igual masa, y lo que se utiliza en la cadena, pues en cualquier sistema, pues en cualquier sistema, ya tiene eléctrico. Lo que se roba aquí, en el ámbro eléctrico, en el ámbro eléctrico. Pues ya pondré eléctrico en los puntos, donde la cuerda, está enganchada, que va a estar en los elementos, en los elementos, y la cuerda, que va a tener una cadena, que parece que no va a tener un L. así que se trata de utilizar, la energía de la cuerda, porque es lo que hemos dicho, que la base del individuo, vamos a utilizar la protección, porque cualquier estrafamiento virtual, lo que hay dentro de la cadena, tiene que costar energía. O sea, el trabajo es estacional, el trabajo virtual, porque la fuerza es la protección, puedo cambiar el trabajo, pero la longitud de la cuerda, significa que no es cierto, que la cubrima. O sea, que hay una ligada más. Vamos a empezar por esto de la longitud, la longitud de la base de la retina, que es la que se muestra la dirección, a través del último, un sublino al cuadrado. No lo que va a ser, es la raíz de x al cuadrado, que es t al cuadrado. Y el potenciado también, pues va a ser, por lo cual se me va a dar, a la densidad de la cuerda, o de la sostenua, que se muestra todo uniformemente. Y esto es el cuadrado, por ejemplo, que a las centrales van de unos serie medios, a unos serie medios, pues eso es la raíz de x. Y... esto es, subiendo la raíz de x, con 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 la raíz de x, el potencial de uno de los elementos de la cuerda, pues obviamente, pasa por la de la apertura. Entonces... Esos son potenciales del elemento x. Entonces, esto lo va a cambiar por... la densidad lineal de la cara, para la longitud. y eso es la masa. La raíz de x la voy a dejar. Y luego la altura, que es simplemente la de la altura. Entonces el elemento de longitud, está aquí. La densidad, está aquí. La raíz de la la veo, que está ahí en la caña abrido, es esta. Entonces, ya de esa forma. Pues vamos a indicar. Un diferencial de x en la fuera, podemos observar un diferencial de x. Esta forma es el sujeto, por ejemplo, los elementos de límites, los elementos de límites, y los elementos de límites. Un diferencial de límites, el tema de límites, entre el límites. Ahí es el elemento de límites, al centímetro de límites. Y ahora le puedo aplicar el multiplicador. En una ligamera, y empiezo a la misma. Así que vamos a defender el límite. El límite, quien es el multiplicador, por el límite, se va a ser. Formalmente, estamos siempre bajo el símbolo de intercambio dejadme esta idea exacta que se va a hacer es para que no nos lo que estamos haciendo se pongan a pasar el otro día a la vez que viene que es esto el nuevo podemos dejar fuera de arreglarse no obstante ahora tenemos los elementos de diferencial de x cada uno que viene más y cada uno de los x esta es la medida de integración un diferencial de L el potencial es la velocidad por densidad esto va porque el potencial de vibración tiene cada elemento de la cueva el potencial de vibración es el elemento a L va por todo eso y ahora el resto es multiplicador por la longitud pero la longitud está disfactorizada ahora cuando viene ese caso por cero por cero ahora tenemos un signo menos y ahí terminamos esto de aquí que es el multiplicador yo por cero lo puedo referir como un multiplicador de lo que tiene vamos a ver si me siento una constante bueno cuidado me estoy adelantando esto se ha robado el consumo de esquema esto de aquí podrá ser una función que debería haberlo pero como vamos a ver con esta parte una constante solo por una una constante bien que te puse en el libro en el libro como decía aquí arriba es una distancia cualquiera cualquier desplazamiento virtual con la virtud de la cuerda aumenta la energía potencial eso es lo que quiere decir que se pasa y además si no se se disoferma en el libro está enterrado podemos ponerse a la M eso es lo que va a determinar un indicador al final que se disoferma en el libro que se disoferma en el libro y escribir que esta meta es igual a cero esto es una realidad que no está igual a cero es un factor sencillito pues entonces vamos a aplicar a la B si pongamos que a cada una de las cineras ya tenemos una bala de cineras y una cineras entonces tampoco que se coche eso es lo que tiene que saber quiere decir que si tengo variaciones en la pleable y si tengo variaciones la relación de toda la época es tan grande entonces dentro de esta ocasión es igual a la fijada entre los seres los seres humanos por diferentes diferentes son una organización de un que se disoferma que son las 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 esto es el corchete valorado que llega más integrado pero la variación, esa diferencia es el incremento o sea que tengo que restar, lo mismo, pero sin detallar hasta el resto, no se ve menos hasta la diferencia que es el ejercicio del ejercicio y esto es lo que empieza a hacer ahora mira el que agrega lo primero que tenemos en la función de agrega es el ejercicio del ejercicio es la función de mínima lo que hay que hacer aquí hay que expandir esta raíz a lo que logra que se agrega entonces primero lo que tenemos es que en la raíz de uno más donde esta raíz que no conoce entonces esta raíz de uno más es el lado que trae el ejercicio de la genera que traigo aquí ahora esta aquí como todo el tema que nos da un disco para que tiene una varilla ya hemos terminado listo todo esto que trae aquí y es la raíz de uno más siete y más favorable putting en un último porque hay que trato twee y la southern que tiene una varilla es primaria era expansión o lo mismo que tiene un boc 언니 tiene que tener un boclatiritual que tiene un partido tiene un estabilade todo esto hay que tener un 총 con la raíz de uno más séptima cuadrada que viene desde el reto eso que está acá y además el otro tiene tres levas ahora aquí y ese es y ese es y ese es y ese es y aquí tenemos y aquí tenemos y aquí tenemos y aquí tenemos esta es la 2 ahora voy a venir un paso que voy a hacer una aguja es indicable que podemos lo que hay que recordar era la variación de lo negado era la variación de lo negado de eso que se ha dado en un ejemplo que no tenía muchos cubos entonces, el ejemplo de esto es la función seno de x más y coseno de x la función es seno de x la voy a variar y la variación del seno va a ser y coseno es la derivada del seno que se tiene entonces esto es otra de cero porque si cambio generalmente la mano se la pasa a lo que aquí llamas un poco de volumen entonces ahora esto es la direma y esto es la derema y esto es la derema vamos a negarlo esto es el primer término como que derivó la variación entonces la derivada del seno es la derema que ocurre si hacemos lo contrario primero tenemos la función y luego tomamos la variación una mujer seno de x y lo voy a derivar que es el del seno de x que va a tomar la variación intentando el seno de x que es menos seno de x lo voy a tomar aquí y menos seno de x que va a multiplicar por el epsi el seno de x 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 ese caso es muy trivial esa variación es muy trivial porque nosotros somos presentadoras esa variación es muy trivial en cualquier caso derivar y variar es lo mismo que variar el seno de x es esta otra y esta derema lo comprobáis expandiendo a un menudo en serie anterior lo habéis terminado y esto es el seno de x en el borde y vamos a ponerlo a través de las alfa una diferencial de alfa y al parado y lo hago con esto esto es el seno de x la inicial es el parado y la inicial es el alfa la inicial es el alfa y el alfa y abajo lo tengo la inicial es el alfa este factor lo tengo la expansión de la nariz la expansión de la nariz y os va a quedar más en favor de abajo la variación refiere que no estáis en los señales así que se va a dar a la que va a la variación este teléfono que es el de oro en cero y se cancela con el que le estaba restando porque es el incremento que no se lo tenía y este se cancela con el oro en cero y que era solo esto de aquí en la primera vez pues aquella condición de que se cancela con el primero que tiene que ser cero y acabo de recordaros que podría cambiar la espada con la variación esto es lo que es decir o de la alegría o de la alegría o de la alegría entonces lo que tenemos lo que nos da es decir en este momento que es que no hay falta de teléfono entonces los que nos da en este lado en este lugar el cual es el cual es el Clima y el cualquier persona es el Clima y el onqlí laima delete y el cual es el cual es el que nos da bien ¿Vale? ¿Vale? No tengo otra barrera de la función, me tiene la barrera de la derivada, un poco autorizando, lo hacíamos el otro día, hay que ganar pausajes con la sal, esta derivada, con los parques de los manos, un poco de la reseña, entonces queda que, se van enterrando en los celebritos, y en los vistos, que se entra en el hielo, hay que vivir en el sitio, de los vistos, un abrazo, veamos, desgraciamos las espectaculares, arrepent bordillas, y tenemos un barrio, y la יה con la rera, bueno, así tenemos un abrazo, y se va a hacer ahora viene, esta entrevista es la variación del contrario, puedo coger cualquier elemento de la cuerda, subirlo un poquito y eso aumenta la energía o bajarlo un poquito y también va a aumentar la energía, para que este baje otros tienen que subir entonces esto es arbitrario, con lo cual si esto tiene que ser cero, para cualquier valor de la teoría abajo el concepto tiene que ser cero, alguna vez vean una serie de lanzaciones eso quiere decir que es orientada a las 7 dimensiones, con todos sus diferenciales puestos y todos sus límites puestos que se han hecho en el primer paso, para no arrastrándonos, se dice lo mismo pues entonces esto es lo que se hace, esto es de la secundaria la ecuación que determina como por la local de la secundaria es esta que es una herramienta' de esta columna en la secundaria y se sabe bien lo hace comence con el受 moi y gracias, de la semana. ¿Cómo hemos estado? Se trata de hacer una organización diferencial, que es el segundo orden, porque hay una ventana de camino y están juntadas a su mesa. Creo que hay una ventana de estas dos elevadas, lo voy a hacer por integración más ojo. Entonces, lo que voy a hacer es que hay una lista de raíz del medio. El objetivo de esta raíz es la raíz de uno más agua al cuadrado. O sea, que si esa agua fuera algo así de un semi-carbólico, uno más el semi-carbólico al cuadrado, no habría un semi-carbólico al cuadrado, le voy a realizar una raíz de encima. Así que una opción indicada es, para simplificar esta raíz, que es el semi-carbólico al cuadrado. O sea, que hay un semi-carbólico al cuadrado, que es el semi-carbólico al cuadrado. ¿Qué es que hay aquí arriba? Aquí tengo el tema menos lambda tilde. Me podría quitar ese lambda tilde, que es el objeto de la hebreva. Y eso se puede hacer, porque esta ecuación solo me deja una intrima. Al subir ahí arriba, en el cuadro manifiesto, tiene una constante de integración. Así que el cambio que voy a elegir, para la sim-carbólico al cuadrado, lo que voy a hacer es elegir el criterio, igual a la onda tilde, igual a la onda tilde, más un posible hiperbólico. Lo intento, lo doy cuenta, que el efecto de más constante, revuelo al punto. O sea, que ese es el cambio de la hebreva. Más el nivel de la hoja de la mantiene, más C, o el caso de un hiperbólico de S en C. Entonces, estos son hiperbólicos de S, si no hubiera dicho la X en C, si no hubiera dicho la X en C, si hubiera dicho una variable natural y la A, la variable U estaría cambiando la de V. Al cuadro X en C, lo que estoy diciendo es que ya se ha lesionado la ecuación. Si no, tuviera que arrastrar una onda, ir para abajo, y hacerme dos veces. Llevar hasta donde pudiera, la herramienta que no hace falta, volver aquí, y cambiar la onda por la X en C. De hecho, esto es muy fácil. Entonces, el cambio de... lo que está ahí es la solución tan básicamente, lo que está ahí es la de X, estoy diciendo lo que es la solución, tengo por aquí un par de cosas antes para ajustar, lo que traduido, el hilo, y fijaos en que, es coseno hiperbólico de X partido por C, y nuestra derivada respecto a X, el seno hiperbólico de X partido por C, el coseno hiperbólico de X partido por C, y la ecuación dice, es coseno hiperbólico de X partido por C. Entonces, cada vez las tareas significadas, esto es un coseno hiperbólico, y menos una par de horas significadas, es un coseno hiperbólico, y menos una par de horas significadas son coseno hiperbólico, y orígeno es el prima, y prima es un sememinológico, lo que es ese es el video. pero la represalia tiene mucho más aspecto y de hecho si calculáis esta ley rama todo esto vuelve a ser una represión energólica que es lo que hay que hacer o sea que la estructura de la gravedad es la capacidad de sal pues como le pasan su sábado ya sabemos que en la partenaria de forma constante no va a ser una asignatura o sea que es un lucable que coloca lo que se hace es la formática es el heterogólico y como se ha afectado a la estructura pues tenemos que ordenar la forma que si no nos creen eran los elementos que se han hecho en los ejércitos que se han hecho en los ejércitos que se han hecho en los ejércitos pero esa va a ir en la situación de los ejércitos Así que esto es ambiental en el seriódico al enemigo que se hace mucho tiempo en el ser que se llama K que se llama A la constante con el ser enterrógico el ser que se llama K con el ser enemigo que se llama A que se llama A que se llama A C por el ser enterrógico de L entre C entonces el termónico es el F entonces el valor no tiene el método para eso y el valor no tiene el método para eso y el valor no tiene el método para eso es el termónico que el menos el método pero los dos menos se cangeran como los dos están en el Xen es el F así que no pierden bueno, pues es que más trascendente es decir, que esto se puede hacer ahora vamos a ponerlo por el fin vamos a ponerlo por favor, es muy difícil si la forma tiene seis metros y lo que cobra dos puntos para dos seres pues el más de ese así que no llevaría a los siete mayúsculos es seis metros y el de mayúscula son seis metros cuánto se amó a esto pues se sustituye aquí se suma de diez se sustituye aquí algo es un valor de la fe que no veis el Semicarmonico lo da L y dando un valor de V como veis estrechando hasta que sabéis de que está pues hacer un cálculo de Semicarmonico y finalmente la gana es toda la fe que se suma de X y ahora lo que se ha formado pues de la herida que puedo poner en uno de los puntos de apoyo y se pone de menos y aquí tengo la sella de fernando, que sustituyo aquí y entonces quedan aquí la sella de fernando de fernando c con la posibilidad de fernando c entonces la ligadura de fernando a través de la c, la c sincronización ¿qué hemos visto en este ejemplo? el repaso dentro de las redes y dentro de las manos y hay que comenzar a potenciar. Vamos a parar con nosotros. Y me voy a preguntar qué podemos hacer para un sistema dinámico. Porque todo lo que hemos visto antes era en equilibrio, pero el 90% de la física es sobre el movimiento de las cosas. Entonces hemos planteado el problema de equilibrio como la minimización del trabajo virtual. Eventualmente, si las fuerzas son conservativas, la minimización de un potencial. Podemos hacer lo mismo si tenemos un sistema en movimiento, donde hay variables que cambian de valor con el tiempo. Aquí teníamos las ecuaciones de Newton. La segunda ley de Newton, escrita en la forma, fuerza menos derivada del momento respecto al tiempo para cada partícula del sistema, igual a cero. O sea que el siguiente objetivo de este capítulo es repetir lo que hemos hecho para un sistema en equilibrio estático. Hemos visto el barrocito del robot, la cuerda de la cadena, todo este tipo de cosas, la catenaria, las poleas, no sé qué más ejemplos hemos hecho, todo eso a partir de la minimización del trabajo virtual. Quiero repetirlo para los sistemas en movimiento, pero claro, ahora las fuerzas ya no son cero. Hay aceleraciones. El truco va a ser lo mismo. Lo que voy a hacer es multiplicar por delta de r. Sumo sobre todas las partículas y multiplico por delta de ri. Esto es lo que hicimos antes y esto ya es un escalar. Si esto es cero, multiplicar y sumar me sigue dando cero, así que seguimos en cero. Antes no teníamos este término y lo que habíamos sacado era, lo interpretábamos como el trabajo causado por un desplazamiento virtual. Pero ahora está aquí la derivada del momento. ¿Cómo puedo escribir esto de manera análoga a lo anterior? Ese es nuestro siguiente objetivo. Bueno, tal como está escrito, lo puedo llamar ya principio de D'Alembert. Pero no es una forma muy útil de la dinámica. ¿Se acuerdan de D'Alembert, el enciclopedista? ¿Vale? Pues lo que dice el principio de D'Alembert es que si a las aceleraciones les asigno esta forma de trabajo, pues, ¿qué me falta? Me falta... No, está bien. Esto es una especie de delta de algo igual a cero. A las aceleraciones les asigno una especie de trabajo. Aquí tengo el trabajo debido a los desplazamientos virtuales. La minimización de esto igual a cero es equivalente a las leyes de Newton. Luego es un principio válido para comenzar toda la mecánica. En vez de postular las leyes de Newton, como dijimos en la clase 1, puedo postular esto. Y tirar desde aquí. Bueno, de nuevo, igual que antes, al emplear aquí los desplazamientos virtuales, pues, las fuerzas serían solo las aplicadas. Y esto son... Bueno... Ahora ya van a ser desplazamientos físicos, pero siguen siendo compatibles con la ligadura. Bueno... Entonces no necesito las fuerzas de ligadura ideal. Pues lo que tenemos que hacer es manipular esto para ponerlo de una forma útil. Ya puedo eliminar esta pizarra. Eso tal como está escrito, no se da a resolver problemas de manera automática. Entonces vamos a gastar tiempo en elaborarlo. Mañana no hay clases, festivo, ¿verdad? Así que ya, alumnes siguiente. Bueno... Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a numerar los términos como A y B. Las R sub I son funciones de las Qs, las coordenadas generalizadas, Q sub N. Así que mi primera tarea va a ser reescribir esto en términos de las coordenadas generalizadas. Bueno, el primer término ya lo conocíamos. El término A, suma de las Fs por las delta de R sub I, que eran los trabajos virtuales. Esto ya lo conocíamos y lo podíamos escribir como la suma sobre las fuerzas generalizadas por las coordenadas generalizadas. Lo tenemos hecho. El término nuevo es el B. Si quiero pasar de la estática a la dinámica, me tengo que trabajar el término B. Entonces voy a coger la suma sobre I de P sub I, delta R sub I, P sub I punto, es la derivada del momento. Bueno, voy a asumir que las masas son constantes para no marear demasiado. Así que esto va a ser masa por aceleración. Así que aquí tengo la suma sobre I de P sub I, M sub I, R segunda sub I, y la delta de R la voy a expresar en términos de las Qs. Eso también lo sabíamos hacer. Parcial de R respecto de Qj, delta de Qj y sumado sobre J. La I va hasta N mayúscula, la J hasta N minúscula. A esto le puedo aplicar la regla de Leibniz, de la derivada de un producto. Y entonces me queda la suma sobre I de la derivada respecto a T de M sub I, R punto sub I. Esto no es todo, es ese trozo. Bueno, si le pongo el de Qj hemos acabado. Da igual, voy a hacer solo lo que he puesto en la llave. R punto sub I derivada de R sub I respecto a Qj, menos M sub I, R punto sub I, derivada respecto al tiempo, parcial de R sub I respecto a Qj. La derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso es lo que pone ahí. Bueno, me lo voy a pasar todo a velocidades. Entonces, la observación es que la derivada respecto al tiempo de la parcial de R respecto a Q, aquí hay una I, aquí una J, ese término lo tengo ahí al final. Le puedo aplicar la regla de la cadena y escribirlo como la suma de la derivada segunda de las R respecto a las Q dos veces y ahora por la derivada de la Q. Esas derivadas conmutan y eso es la regla de la cadena. Pero eso lo puedo escribir sacando una derivada fuera como la derivada respecto a Qj de la suma de la derivada de R respecto a Qk por delta de Q por Q punto su K que tengo allí. Vuelvo a aplicar aquí la regla de la cadena y es lo mismo que la derivada de la velocidad respecto a Q su K donde he empezado Q su J he eliminado la K, esto es una Q su J y empezaba aquí. O sea que la derivada respecto al tiempo de la parcial de R respecto a Q lo puedo escribir como la derivada de la velocidad respecto a Q. O sea que puedo coger este trozo y transformarlo en una derivada de la velocidad no de la R. ¿Vale? Aquí también tengo una derivada de la velocidad con lo cual me lo puedo llevar todo a velocidades. Seguimos ahí el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!